La sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Palacio Santa Cruz alberga entre sus estancias la obra El Compromiso de Caspe, boceto del artista Salvador Viniegra y laso de la vega. Es un óleo sobre lienzo que recrea el acontecimiento histórico acontecido el 28 de junio de 1412, cuando se eligió de manera consensuada y sin conflictos bélicos al sucesor de Martín I de Aragón, fallecido dos años antes sin herederos directos. El elegido fue Fernando I de Aragón, abuelo de Fernando el Católico. Para su elección, representantes de los parlamentos aragonés, catalán y valenciano seleccionaron a nueve personalidades que decidirían al sucesor más adecuado. La escena que muestra la obra detalla con minuciosidad los ropajes, cada uno correspondiente a la condición social y actividad de los elegidos, la arquitectura, los accesorios y hasta las posturas y expresiones corporales que reflejan la importancia de las decisiones tomadas. Los colores empleados refuerzan la expresividad de la escena. El autor del Compromiso de Caspe, Salvador Viniegra y laso de la vega, fue académico de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz y subdirector del Museo del Prado entre 1898 y 1900. Se formó como pintor en la Escuela de Bellas Artes de Cádiz y en 1882 fue a Roma como pensionado de la Academia de Bellas Artes de España. Destaca por sus pinturas de género e historia, en las que se aprecia la influencia de Mariano Fortuny y de José Villegas. El lienzo, el compromiso de Caspe, ha participado este año en la exposición El Papa Luna, Saber, Diplomacia y Poder en la Europa Medieval, organizada en el Alma Mater Museum de Zaragoza. La figura de Pedro de Luna, el Papa Luna, que fue Papa de Aviñón con el nombre de Benedicto XIII, fue fundamental en la resolución del compromiso de Caspe, ya que en todas las decisiones tomadas se buscó su consejo y aprobación.